hola hola muy buen día muy buena tarde muy buena noche dependiendo del momento en que te encuentres bien este vídeo te recuerdo mi nombre yo soy Silvia Mar te invito a suscribirte a mi canal a darle like y a compartir el día de hoy vamos a ver la que originalmente era una reseña acerca de los labiales caritera de Arabella sin embargo pues bueno si han visto mi unboxing anterior de la campaña número 23 si no estoy mal si no me falla la memoria si no han visto ese vídeo corran a verme unboxing que está en mis vídeos más recientes de todas maneras en la cajita de descripción les voy a dejar la información y pues bueno me había pedido dos labiales de carité sin embargo solamente me llegó uno y el otro sustituido así que decidí pues bueno hacer un versus entre dos labiales que es el de carité que aquí está y el de carbón blanca estos fueron los dos que me llegaron y pues bueno les voy a platicar un poquito generalidades acerca de ellos en primero pues bueno les voy a hablar acerca del de carité que yo no recuerdo haberlos visto sin embargo estén pues bueno fueron muy sonados muy asediados y salieron a muy buen precio vamos a su echar lo aquí con ustedes ok vamos a ver qué bonito tono muy muy lindo les voy a platicar generalidades les voy a dejar unas fotitos de cómo de cómo fueron quedando este es el tono mm 912 muy verde ok no sé si lo alcanzan a ver ahí es este tono que me puse aquí que se eche aquí este tono que les puedo platicar acerca de ello tiene muy buen pigmentado la brochita y no carga mucho ese es un detalle nada más que no carga mucho hay que darle unas dos pasadas para que quede bien les puedo decir que al sacarlo tiene un aroma dulcito un dulzor como entre como los polvos de arroz si más o menos así pero como con dulce es es raro de describir el aroma pero si tiene un olorcito que es es agradable es agradable al ponérselo este tuvo en mí una duración de cinco horas tiene desgaste si pudiéramos decir que semi permanente o semi indeleble porque a las cinco horas su desgaste fue medio fue este los que se va quitando bien que aún así se ve parchosito pero todavía se se ve el la tonalidad y te da la impresión de que estás tienes labial todavía no este la verdad es que me gustó la verdad si me los volveré a pedir me gustó mucho la tonalidad tiene muy buena pigmentación y les voy a platicar acerca de este otro que es el carbon black el carbon black es el que traigo puesto ahorita esto es yo ya los había probado anteriormente y usualmente estos salen mucho en la zona de remate en atractivas oportunidades y pues bueno me los sustituyeron por este estos yo ya los había probado les digo a su inicio este cuando te lo pones en un olor un tanto raro quiero pensar que es por el carbón activado que tiene ese aroma no transfiere tampoco la carita transfiere sin embargo este les puedo decir que es más permanente y tiene una duración más larga este yo me lo puse aproximadamente hace unas que les gusta tres horas y bien está intacto no transfiere con el cubrebocas absolutamente nada tampoco la carita no transfiere estén este carga bastante les voy a mostrar un poquito la brochita pero este carga bastante vamos a su echarlo y vean qué bonito está muy bonito este tono les había dicho mi unboxing que al parecer ya lo tenía pero no es el pretty red me equivoqué este tono no lo tengo pero estos que les puedo decir esto se siente tiene una textura un poquito rara si al inicio sientes como secos los labios o se sienten como pesaditos les repito quiero que pensar que es por el carbón activado que se da que da esta sensación este sin embargo hasta ahí o sea no tiene nada más son las únicas el olor que es un poquito raro y que se siente como un poquito como reseco los labios así se llega a sentir hasta cierto punto pero están muy bonitos tardan más en secar vean y se tarda más en secar este pero vuelvo a un punto quiero pensar que es por el carbón activado sin embargo tiene una excelente duración tiene muy buena duración yo recuerdo que estos me duran hasta seis horas si no estoy mal y no sé cuándo se quitan al menos en mí en mí no no pues no se des no se desparchan por llamarlo de algún modo no quedan parchosos cuando se va quitando se quita bastante bien y tarda bastantes horas la verdad es que pues bueno yo esto ya los conocía yo ya los he recomendado salen muy buenos y estos de carité la verdad es que para ser primera vez que los probé me gustó porque estos humectan 200 como con tanto humectante este lo único es eso que no carga mucho no carga mucho la brochita y que son semi permanentes este les puedo decir que si tiene más fijación y es más duradero que este pero me gustaron yo realmente al carité le doy pues un 8 de calificación ya este le doy un 9 no puedo darles un 10 porque no hay una calificación perfecta yo considero y pues siempre tienen un detallito pero pues bueno bastante bien bastante bonitos vean muy muy lindos me gustaron mucho y pues hasta aquí esta pequeña reseñita acerca de mis labiales carité y carbón black y por supuesto el ganador fue carbón black que tengan un bonito día nos vemos en un siguiente videito chao y y y y y